Oye como dices ¿Cómo dices? Ahí se el club Cartagena Mañana nos vemos en la Colonia Buenos Aires Ya no la quieres Me fijo lo que es tu amor Tengo que amarte No puedo olvidarte Amarte, amarte, amarte Mi destino será amarte Tengo que amarte No puedo olvidarte Ay yo no puedo olvidarte El corazón me robaste Tengo que amarte No puedo olvidarte Tú no sabes lo que sufro Cuando no puedo tocar Tengo que amarte No puedo olvidarte Vámonos Para las chicas de Noche Latina Ahí va para la señora Ana María Allí en la calle de Tenociblad Con mucho cariño Tengo que amarte Maracipo Benji Allí en Tepito Vámonos Para las chicas de Noche Latina Para las chicas de Noche Latina Para las chicas de Noche Latina Toda la chicas de Noche Latina Toda la banda de Grisal Vámonos Vámonos Ahí va para el Ponchis Para la banda de Grisal Para la banda de Grisal Para la banda de Grisal Y Barquito Oye como dice Que concierto mal 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 Que concierto mal